La Corte Nacional de Justicia es el máximo órgano de administración de justicia ordinaria, de manera independiente, imparcial, responsable, diligente y proba, respetando estrictamente los principios generales del derecho, las normas constitucionales, internacionales y legales del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entre las funciones principales que cumple la Corte Nacional de Justicia son conocer los recursos de casación y revisión y los demás que establezca la ley, desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales fundamentado en los fallos de triple reiteración, conocer las causas que inician contra las servidoras y servidores públicos que gozan de fuero, presentar proyectos de ley relacionados con el sistema de administración de justicia. La Corte Nacional de Justicia